Música Hola bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es Objetos que te atraen según tu signo del Zodíaco Aries, este signo desde muy pequeño le atrae todo lo referente a poder medir el tiempo y su objeto son los relojes No importa si son de arena, si son digital o de aguja, eso es una especie de imán en toda su vida Queda claro que el misterio del tiempo reflejado a través de los relojes es su obsesión Tauro Tiene una notable atracción por los anillos Tauro es cuidadoso con sus anillos, siempre le da un valor a estos objetos por encima del valor común que le den otros signos Para Tauro sus anillos son como un tesoro Géminis El magnetismo que siente por las botas va de la mano por el gusto de usarlas La imagen de las botas va asociada de alguna manera al estatus de la persona Géminis tiene una gran debilidad por este objeto Cáncer A este signo le encantan las agujas y los alfileres Estos objetos son un poco extraños para entenderlo Escorpión Las plumas y los lápices entre todos los objetos que le atraen son estos, los que más despiertan interés en Escorpión Le llama la atención la función clave de estos elementos, el uso que le dan los seres humanos para marcar y dejar mensajes a través del tiempo para futuras generaciones Sagitario Sagitario Son un poco más espirituales en este aspecto, sienten una gran atracción especial por las esferas Sienten que es un instrumento de la relajación para ellos Es la perfección de la forma por el hecho de representar a los planetas y mundos del universo Por ser la forma del sol y la luna Capricornio Varas o cetros No se puede explicar su gusto por estos objetos, quizás en algún momento de su vida, sobre todo si es mujer Esto se relaciona con reinados de belleza, pero en la realidad las varas y los cetros son mucho más que eso El cetro representa un gran poder, la vaga siempre ha estado ligada a hechos mágicos e inexplicables y no nos referimos a las varitas de los magos Acuario Acuario El péndulo a través del tiempo ligado a artes oscuras y divinatorias También encontramos péndulos en relojes antiguos como marca de estabilidad y equilibrio en el tiempo Pisces Los cristales y espejos es una clara señal de la división de dos mundos Pisces es atraído por cristales en todas sus formas y usos Los cristales y sobre todo los espejos se han considerado en distintas leyendas como una puerta que conecta con mundo o universos paralelos Bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like, me lo compartas y te invito a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación